Antes de comenzar con el episodio y con la serie en sí, quiero darle las gracias, de verdad, gracias, gracias a Sergi. Sabéis que Sergi diseña desde hace tiempo los layouts de prácticamente todas mis series y sobre todo los de Pokémon. Y creo que con este layout que vais a ver ahora se ha superado, se ha superado, pero con creces. Es mi layout favorito de Pokémon de aquí a Lima. Gracias Sergi, de verdad, gracias. Gracias por todo, por todo lo que haces, por el layout que has hecho y por todo. Me gustaría explicaros un poquito el layout porque durante 11 episodios no lo puedo explicar porque esos 11 episodios han sido grabados antes de que el layout se hiciera porque tenía que preparar para las vacaciones y sabía que no me daría tiempo. Y me gustaría explicar que este layout está hecho completamente a mano en el programa que usa Sergi, tío, y se ha currado artworks y un montón de cosas por no hablar de que el layout es cambiante. No es algo constante que vais a ver siempre, sino que según las batallas que hagamos contra el rival, contra los cajunas, etcétera, se van a ir mostrando cosas diferentes en el layout y va a ser muy cambiante y muy bonito. Así que muchas gracias Sergi por el trabajazo que te has pegado. Picalitos, démosle todas las gracias a Sergi porque gracias a él tenemos layouts maravillosos. Así que nada, os dejo con la serie y espero que la disfrutéis muchísimo. Y como siempre os digo, tenéis las redes de Sergi en la caja de descripción porque no solo se le da bien hacer layouts, sino que hace dibujos de Pokémon y de One Piece y sí, de otras cosas que es que da gusto. Así que no me enrollo más y al lío. Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en la nueva serie de Pokémon Ultra Luna. Nudlock. Esta vez voy a hacerlo Nudlock porque ya lo dije en su día, en noviembre. No sé si estaré, no sé cuándo estaré subiendo esto, la verdad. Pero este juego me parece que va a ser muy parecido en cuanto a historia Sol y Luna. Entonces pues vamos a hacer un Nudlock porque ya conocemos Sol y Luna. Entonces vamos a hacerlo un poco más entretenido, ¿vale? Cosas que deciros antes de comenzar. Las reglas las tenéis al principio del episodio por si queréis ir a verlas. Para que nadie se despiste y demás. Y he de dar hincapié en una regla que sé que me lo vais a decir. Se puede comprar una poción por centro Pokémon. Más las que me encuentre en el camino hasta la liga que podré comprar todos los restauratodos y las curaciones que quiera. ¿Por qué lo he hecho así? Porque no he querido hacer un Nudlock super mega difícil porque es un juego nuevo que jamás ha sido jugado y puede que tenga toques nuevos. Entonces no creo que sea buena idea hacerlo tan difícil. Pero si va a haber primer Pokémon de ruta, si muere un Pokémon no se usa y todas esas cosas. Y va a molar mucho. No sé cuándo estaré subiendo esto. Cuando termine Pokémon negro se habrá empezado esta serie automáticamente. Yo la estoy grabando el mismo día de salida de Pokémon Ultra Luna. Pero vosotros la vais a ver pues si consigo pasarme el Nudlock de negro en mitad de diciembre finales más o menos de diciembre. Y si me matan antes en el otro loco pues antes, no sé. Pero vamos a empezar porque yo, a ver, no puedo tener, me está palpitando aquí. No puedo tener un juego nuevo y no jugarlo. Es imposible, tenía que grabarlo. Y así tengo para Navidad que me voy y preparo dos vídeos. Tiene una llamada de profesor Kukui. Vale, han cambiado la interfaz de... Vale. Espera un momento. Hola, ¿qué tal andamos? El día de tu mudanza a Lola está a la vuelta de la esquina, ¿eh? A la región de Lola está compuesta por varias islas. Un archipiélago para los entendidos. Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones. Como lo oyes, vivimos rodeados de Pokémon. Son criaturas curiosas a más no poder. Están por todas partes. En la hierba alta, en las cuevas, en el cielo, en el mar. Vale, y los Pokémon no suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Recruz, Cutiefly, quietos. Esperad a que termine y luego jugamos, ¿vale? Ahora tiene un Cutiefly, ¿no? Para darte a conocer a los demás, podría refrescarme un poco la memoria. ¿Cuál era tu foto? Difícil, porque el logo realmente se puede cambiar. Por favor, enfócame. No me enfoca. Ahora. Ya decía yo. Pero yo creo que nos vamos a escoger a esta. A la típica, que siempre me escojo. Además, creo que esta tiene la piel un poquito más clara que esta. No lo sé. Y yo tengo la piel muy pálida, muy blanquecina. Así que puede ser la que más se parezca a nosotros. Y como luego le podemos cambiar las lentillas y demás, nos vamos a coger a la rubita. ¿Y tu nombre? Nos vamos a poner Ina, como siempre. No sabéis lo emocionadísimo con esto, ¿eh? Pero emocionadísima. Ina, sí. Ahí estamos. Vale, perfecto. Así se lo haré saber al personal. Ina. Ese nombre tiene gancho. Te azota con la energía de una patada tropical. Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona. Es blogger. Cucuy. Youtuber. Influencer. Cucuy influencer. Ina, será mejor que empecemos a preparar la mudanza. Me gusta que al menos se hayan cambiado de personaje. ¿Veis? La historia es igual. Parece ser que se va... Vamos a ver lo que pasa en el laboratorio con Lilia y demás. ¿Veis? Parece que es igualita, igualita la historia. Por eso le he decidido hacer Nuzlocke. Estoy muy callada en algunas partes porque quiero saber la historia. ¿Quiénes son esos? No me había fijado. O sea, eso es nuevo, ¿eh? ¿Quiénes son esos? Eso es nuevo. Eso, eso me sorprendió. Porque son nuevos. ¡Ostras, lona! Vale, vale, vale. Eso me ha gustado. Son nuevos. Me ha gustado. Estará todo grabando bien, ¿no? Es que, claro, acabo de poner esto tres meses después. Acabo de poner esto. Y no sé si estarán las pantallas bien colocaditas. Imagino que sí. Sí, están bien. Ok. Vale, es que me da un poco de miedo. ¡Qué guay, tío! ¡Está guay! Empezar un juego nuevo de Pokémon siempre mola. Aunque sea muy parecido. Pero es muy guay. Todo he de decirlo. ¡Qué guay! Tiene detallitos nuevos, creo. No recuerdo muy bien mi casa de sol y luna, pero... Creo que sí, vaya. ¡Hola, mamá! ¡Ah, mira cómo nos da la bienvenida a Lola esta luna tan resplandeciente! ¡Qué noche tan apacible! Bueno, manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar las cajas. ¡Miau! Llama a Ina. Pero si es de noche. Déjame dormir. En verdad es como aquí en España. Que se hace de noche hiperpronto. Pues allí lo mismo. Allí lo mismo. Es broma. No creo. ¡Tengo una Switch! ¡Tengo una Switch! Cuando, 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 cuando luna y sol teníamos una Wii U, ¿no? ¡Tengo una Switch! Nada más, por eso ya merece la... ¿Qué hace? ¡Miau! Voy a ponerle voz a Miau, yo qué sé. Sí, me levanto ya, Miau. ¡Holi! ¡Qué bonito! ¡Hola, Miau! ¡Miau, perotosa! Esto es el nuevo perchero que compró, mamá. Muy bien, pues vámonos para abajo. ¡Qué guay, qué guay! ¡Hola, mamá! Ya estoy despierta. ¡Hala, ya he despertado la siesta! Has dormido como un tronco. Estabas cansada tras el viaje, ¿verdad? Hace una noche preciosa aquí en Alola. Encanto como está tan lejos, ahora mismo será de día. Bueno, estarás impaciente por ver qué Pokémon hay por Alola, ¿no? Eh... Sí, sí que tengo ganas, pero... Así me gusta. Yo también tengo muchas ganas de ver cómo son. Ahora vivimos a la Lola, que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos y están de buen humor. ¿Por qué no vas a dar una vuelta a ver si te encuentras alguno? Venga, cariño, arréglate un poco antes de salir. ¿Tienes colgados del perchero? Vale. Y una guía. Muy bien. Maravilloso. Ok, a ver, vamos a ponernos las destas del perchero, la bolsa y... Qué guay. Me gusta su gorrito, pero me gustaba más el otro. Es más, yo. Muy bien. Estos se están riendo, no sé qué estarán haciendo. Veo que tienes todo a punto. Recuerda, cielo, si caminas entre Yelva Alta, ten mucho cuidado. Ya estoy deseando tener otro Pokémon en casa. Bueno, no te entretengo más. Vete directo al pueblo, Lili. Pero... ¿No viene Kukui? ¿No venía Kukui a enseñarme la ruta y todo eso? No, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! La cámara es diferente. ¡Wow! Tengo una tablita de sur. Claro, tenemos la playa al lado. Si me voy aquí... Pasa algo. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vale, ruta 1. Ten cuidado, es peligroso acercarse a los Pokémon cuando están combatiendo. Pues no me dejan. Ven a tú. Afuera te habole. ¡Oh, un Murkrow! No vengáis a mí. Os odio. Si mantengo pulsado el botón B, se me van los pies y me pongo a correr. ¿Te gusta la canción? No. Los Murkrow por arriba. ¡Qué pasada! Y mira, tío, el cielo. Oh my goodness. El poder que tiene la tecnología es increíble. Te permite... Mirad qué cara tiene. Tiene cara de bonachón. Cógete a todo el mundo en tu plaza. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ups! Aquí tengo que traer por cojones. Algo se acerca por la hierba alta. Esto es nuevo, ¿eh? Hola, Jungus. ¡Jun! ¡Pero si yo no te he hecho nada! Eres tú el que está en mi camino. ¡Es un nuevo! ¡Rou! ¡Lip! He intentado hacer lo mejor que he podido, pero creo que me ha salido como una puta mierda. Voy a darle un poco de luz a la Khan, que estoy viendo que se está quedando oscura. Es que ya está anocheciendo. Son las cinco y media. ¡Gosh! Y se va. Se han asustado. Se han acojonado. Se han acojonado. Por favor, ¿me dan ya el starter? Decidme que me dan ya el starter. No sé quién elegir, ¿eh? O sea, a Rowlet no, porque ya lo hice en Luna. Pero no sé si elegirá a Litten o a Popleo. No lo sé, me gustan los dos, ¿eh? Pero quizá, a la larga, la evolución Litten... ¡Oh! Me encanta Litten, por favor, es un gatito. La evolución también me gusta, pero la tercera evolución no me gusta nada. Pero nada. Pero Popleo sí me gusta mucho. Primarina y la segunda evolución es mi favorita. Parece un payasito de circo. Así que creo que voy a elegir a Popleo. Creo. Un momento, yo a ti te conozco. Pero si eres Ina, ¿estás bien? Sí, gracias a ellos. Sí, eso parece. Yo me he quedado igual de patitifuso que tú. Ver a Pokémon tomar la iniciativa de esa manera para acudir a tu ayuda, tínetela. En el caso es que por fin puedo darte la bienvenida, Lola. Un auténtico paraíso para los Pokémon. Encantado de conocerte en persona. Soy el profesor Cucu y me gustan los diálogos como son. Creo que han cambiado. Ahora son como más coloridos, más arcoiris. Creo. A lo mejor son iguales que en Luna, pero yo creo que son diferentes. En Alola, la gente y los Pokémon viven juntos y en armonía, ayudándose mutuamente. Y es que si te acompañan tus Pokémon puedes llegar a todas partes. Si necesitas un fiel compañero a tu lado. Por si te salta la chepa algún Pokémon salvaje que pulule por la hierba alta. ¡Míralos qué monos! Permíteme que te presente a los tres. No me miréis así. Raúl, no me mires así. No. Mira. Es que no puedo. No sé cuál elegir. Mira qué feo es. Un lío. O sea, la primera... Me gusta, pero la primera evolución es bucea. Tú hay que decirlo. Tiene que haber... Créidme. Y es como... Ahora viene lo mejor. Uno de ellos se convertirá en tu compañero de aventuras. ¿Será por eso que se han lanzado tan decididos a salvarte? Pues venga, elige al chiquitín que prefieras tener a tu lado. El picalito o la picalita. Me hacen todos cosas. Me saltan. Me dan vueltas. Míralos, míralos. Cómo me seducen. No sé. Uy, chicos, de verdad. No hay nada que el agua no pueda solucionar. Es que llevo todo el día grabando. Todo, todo el día. Los vídeos de hoy y preparando ultraluna. Y la garganta ya se resiente. ¡Léte, loco, plío! Que no lo sé, loco. Ya está. Sí, sí, sí. No. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, sí, sí. No voy a pensarlo más porque como me pare a pensarlo... La vida, ¿eh? ¡Qué cosita más mona! Es tan mono, por favor. Es feucho. Pero la evolución es mona, es mona. Muy mona. Y Primarina es maravillosa. Has elegido a Poplío. Hola. No sé, he elegido a Poplío porque no he tenido nunca Primarina. No he tenido nunca Primarina. Y tiene mi nombre, Primabrina. Bueno, vamos a ver qué es, macho o hembra, macho, ¿verdad? ¡Es hembra! ¡Que nos ha salido hembra! ¡Que es muy difícil! ¿O Poplío puede salir... Tiene más posibilidades de hembra. No lo sé, pero yo tengo entendido que los starters tienen una posibilidad baja de que sean hembras. ¡Wow! ¡Picalita, tío! ¡Qué guay! ¡En serio! ¿Pero qué hago? ¡Picali... ¡No! ¡Picalita, tío! ¡Es picalita! ¡Qué grande! ¡Me encanta, loco! ¡Me encanta! ¡Joder! Desde Glaze no tengo una picalita ahí. Glaze, bueno, es un hack room. Pero es que de juegos oficiales jamás he tenido un starter hembra. Hace muchos años en Zafiro, creo que fue, en Zafiro o en Oro y Plata, no me acuerdo, tuve una hembra starter o creo que fue en Zafiro. Y fue como increíble y no me ha vuelto a pasar nunca. Así que te decantas por Poplío, ¿eh? Tengo la impresión de que haréis buen equipo. Ahora que cuentas con un Pokémon a tu lado, podemos decir que ya eres una entrenadora con todas las de la ley. Toma esta Pokéball para que Poplío pueda ir con todas partes contigo. Vale. ¿Qué tal si emprendemos el camino a Pueblo Lili? Es hora de que conozcas al Cajuna. ¿Por qué? ¿Por qué? El Cajuna es quien te ha ofrecido como regalo a uno de estos tres. Así que vamos a visitarlo para que vea que se ha elegido a Poplío. Lo mismo está todo. Seguirá con algo más. ¿Un Stal? ¿Un Crystal Stal? ¿Puede ser? Lo único que... Os voy a decir una cosa. Espero que el siguiente juego de Pokémon, que imagino le voy a dar brillo, que ya será para Switch. Espero que sean líderes. Los echo de menos, la verdad. De gimnasio. Continúa por allí y llegarás a Pueblo Lili. ¡Qué guay! Ahora miraremos si ha cambiado algo. ¿Puedes meter a Poplío dentro de la Pokémon para que te... Sí, 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 sí. ¿Puedo tenerlos fuera? Digo, a lo mejor puedo. Pero no. No. ¡Todavía no vale el primer Pokémon derrota! No tenemos... Han cambiado un poco la... La... La música. ¡Qué guay, tío! La interfaz también. ¡Qué pasada! Vale, vamos a hacer pistola de agua. Me gusta más esta interfaz. ¡Qué chula! Estoy en el 5. Te voy a hacer pedazos ¡Toma! Cuando pasemos unos episodios Le quitaré las animaciones Es un poco... Aunque claro, no quiero porque en parte Si vemos movimientos Z Pues no me apetece tampoco Vale, Ratata se ha debilitado Gano 23 puntos de experiencia ¡De ludo! Tío, qué guay Mira, voy a salir de la hierba un momento Y voy a ir a casa Porque yo que sé cuándo lucharé contra Tilo Y se ha quedado un poco así Irreguleras Así que eso Pues Lo que voy a hacer No sé, ya os digo No sé cuándo estaré subiendo Tienes que descansar Sí, por favor Lo que yo quiero decir Es que no sé cuándo estaré subiendo esto Pero en Navidad, cuando me vaya de vacaciones De Navidad Va a haber Maratón De Pokémon Ultraluna Yo me vuelvo a Granada en vacaciones Siempre A ver a mi familia Así que esta vez no va a ser menos Esta vez no va a ser menos ¡Uy! Los FPS Y voy a ir Y entonces Como tendré vídeos de Ultraluna preparados Pues lo que voy a hacer es subir Maratón de Ultraluna Todos los días Ultraluna Todos, todos los días De las Navidades Ultraluna Eso es un combate, ¿no? ¿Sabes que si dejas un Pokémon de tu rival Sin energía Ganarás el combate? ¡Ah! Por energía Quiero decir Los PS Exóticos Los PS Ahí está lo de la prueba Un no podemos pasar Estos se están combatiendo Y esta chica La Pokémon A veces se pueden encontrar Pociones tiradas por ahí Si se nos da Es un Pokémon que es herido Recupera PS Ya Vamos a pasar ¡Es mucho más épico! Un Caterpie Vamos a ver Que nos toca el primer Pokémon de Ultraluna Nos va a tocar un Rattata Lola Que bueno A mí Oye El Raticate Este Vale El Raticate ¿Cómo? ¿Cómo no vas a poder huir De un Caterpie? De un Caterpie, tío Bueno Pero que seguro Que no nos sale Rattata Lola Y a mí El Raticate me gusta Es Visual Igualmente Luego ya Ya que sé Es un Nuzloc Y espero que Nos salgan Pokémon chules 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 De primeros Pokémon de Ruta Vale Porque Tendré que matarlo Porque como no quiere No puedo huir De un gusano O sea Me parece increíble Que la foca esta No pueda huir De un gusano Me parece ridículo Picalita Que alegría Me ha salido hembra Ha sido como una sorpresa Muy grande Tío Se va yendo el sol Muy fuerte Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí luz Y ya está Ok ¿Qué me han dado? ¿Qué? ¿No lo he visto? Una Una poción, ¿no? O una Pokéball No, una poción Una poción Lo ha dicho la chica Realmente antes Así que Vale Salimos por aquí Podríamos haber ido por ahí What happened? Ah, mira Ya está Pero vamos a ver Que no estoy curada Oye, oye ¿Qué Pokémon vas a elegir Como compañero? Lo tengo aquí a mi lado Me llamo Tilo Estaba ansioso De elegir nuestro Pokémon Que he decidido Venir a buscarte yo mismo Ahí está mi Poplío Guau Como mola tu Poplío Un momento ¿Quieres decir Que ya has elegido Tu Pokémon? Perdona Tilo Ina Ha tenido cierto Contratiempo En la ruta 1 Que ha precipitado Un pelín las cosas Y tú vas a elegir A Rowlet Bueno No pasa nada Cosas del destino Pero tú puedes elegir Uno de estos dos Tilo Los Los mejores Little Va a elegir a Rowlet Me trae mi copi Little Little ¿Se elige contra yo El que yo soy eficaz? ¿En serio? ¡Alala, coleguita! Tenía claro Desde hacía la tira de tiempo Que ibas a ser Mi compañero de aventuras Tú y ya nos vamos A pasarle Que te bomba Bueno Pues Míralo Tilo Con su little Profesor Cuida bien de Rowlet Yo lo creo Que lo haré Tilo Bueno Rowlet Y compañía Va siendo hora De regresar A las Pokéballs Oye Alita ni a mí Nos gustaría Pedirte un favor ¿Te gustaría Que nuestra primera Rival en un combate Pokémon? Sí Venga En todo caso Asegurémonos De que tu Puclí Está en plena forma Amigo Ok Está bien De todo Está todo grabando Sí ¿Qué ganas? Sé que me lo voy a pasar Pipa La canción La canción Esta no ha cambiado Venga Entrenador Tilo Que la sofia Vamos Tilo ¿Cómo me sacas? All little Adelante Picalita Vamos Vamos Little macho Es que es increíble Pistola de agua Bueno de uno No de dos Estás muerto Pistola de agua Fuera A tomar por saco Casi Ya del siguiente Sí Del siguiente Ya sí muere Ascuas Nada Y pistola de agua Y fuera A ver Little Sorry Pero Soy tipo What has escogido Al que yo Soy eficaz Pues eso Nivel 6 Maravilloso Nivel 7 Ya Oh my goodness Vale Entrenador Tilo perdido Nuestra primera derrota La siguiente Little Os recuerdo Que no existe En un Noodlock La norma No sé que tú quieras Ponerla Me asustaba Tardado mucho En cargar Y digo No puede ser Os recuerdo Que no existe La regla Me pones nerviosa Tilo saltando No existe Os lo juro No existe La regla De De superar Al líder Al líder Lo veo en el OBS Al líder De gimnasio Que esto no es líder Es dominante No existe Esa regla En este Noodlock Alucinante Ina No tenía ni idea De que tu poplío Molara tanto Lo mejor es que Echar combates En los Que tanto El entrenador Como el Pokémon Se lo pasan en grande ¿No crees? Yo no sé Que he leído ahí Bien hecho Chavales Habéis empleado Bien a vuestros Pokémon Y habéis usado Con astucia Sus movimientos Vamos a ir A Pueblo Lili Está a la vuelta De la esquina Venga Vamos a Pueblo Lili Pues Vamos a dejar Este primer episodio Un poco Un poco Ultra Luna Por aquí Yo quiero Que le deis Un apoyo Tremendo A este juego Porque va a ser Un juegazo Yo lo sé Va a ser Una serie Que os va a gustar Así que Por favor Quiero ver Esos likes Arriba Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós